El viernes pasado, la Cofra del Santísimo Cristo de la Columna, María Santísima de las Lágrimas, organizaron un sólime viacrucis con Jesús Nazareno a la cruz a costas, pero por culpa de la lluvia, Cristo no pudo salir a la calle y tuvo que hacerse dentro de la iglesia. El viernes pasado, como motivo del décimo aniversario del Museo de Torrejón de Ardón, los gigantes y los cabezudos salieron a bailar a la plaza del Museo de la Ciudad. Bailaron en pases de media, ahora a las 5 y media, 6 y media y el último pase tuvo lugar a las 7 y media. Domingo 13 de marzo, los gigantes volvieron a salir acompañados de los cabezudos, el guardagujas y el verrugas. Los gigantes a la una y media se despidieron de los niños bailando alegremente Paquito el Chocolatero en la plaza del Museo de la Ciudad. Otro de los grandes eventos de la comparsa se realizará en el Museo de la Ciudad. Este domingo 20 de marzo, a las 12 del mediodía, se presentará el nuevo cuento de los gigantes de Torrejón. Gigantes y cabezudos, una aventura por Torrejón de Ardoz. Libro escrito por Pedro Manuel García y David Enrando. La presentación tendrá lugar en el Museo de la Ciudad a las 12 del mediodía, en la planta baja de los gigantes. La presentación tendrá lugar en el Museo de la Ciudad 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 de los de la Ciudad 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 de Gracias por ver el video.